Latin Nation It's a hot summer day Pasa el seisito Corona in my hand Es un requisito Beach in the sand Compa yo te invito What's how we do Cómo hacemos este sitio Mi perra con la lengua en la ventana Citric in the back Está fumando marihuana No lo hacemos por dinero No lo hacemos ni por fama Esto es música que viene sonando del alta I was raised in the streets Lolo's rolling through the heat Sígame los buenos Los malos y los tips Encuentre la riqueza Escuchen estos beats Sienta melodía Como rayos de sol en pleno verano Cada beso quedó Viene con calor Esto es un fuego Never zero below Race in the ghetto Even popo I don't know This that's summertime low La luna está cayendo El sol ya va saliendo Su resplandor Activa el movimiento Un nuevo día de esta vida Comenzando De su sabor Su color Disfrutando Haciendo el plan Con los camaradas Almanos un refil Y unas caguamas bien heladas A disfrutar Con toda la familia A pasarla todo el día En armonía con la familia It's hot, hot, hot Hidratados, alejados del engaño, chabucemonos un baño Allá en Malibú, Venice Beach o Santa Mónica Fumándonos la crónica, comunicándonos con rimas metafóricas Tomando y consumiendo las bebidas alcohólicas El mejor clima del continente, mami ricas en el party con la gente Si me invitan entonces no hay inconveniente Con mi tica le caigo y le pongo el ambiente Ponte pendiente que en el 818 yo vivo Voy por las calles del valle tirando estilo Camino tranquilo por La Habana es Boulevard Latino domino desde Pacoima hasta Universal ¿Qué puedo contar del condado Riverside? Cuando la luna cae, las estrellas tocarás Y serás testigo de su inmensidad Del vuelo de las aves y de su localidad El sol pega duro y no hay por qué parar El verano ha llegado aquí en mi ciudad Los niños en las calles no dejan de jugar Las chicas en chorcitos que no dejo de mirar Le doy gracias al sol en el solsticio de verano Me encomiendo a mi abuelita y al eterno cosmos lejano Le enseño a mi hijo dar gracias al mar y levantarse temprano Felices con olas, juntos jugamos y juntos soñamos Nos relajamos en la playa y celebramos nuestros cumpleaños Él sabe que nuestras enseñanzas no son en vano Las aplicamos cuando rezamos social y nos damos un baño ¡Oeremos un plan bajo el sol con amigos, es amor que va con sabor! Dueño de mi ser, todos en control Con pistas y rimas, protegiendo nuestras vidas Con un ara contrabala, donde no nos toca nada No bajamos la mirada, desde el centro a la playa La NS, mi familia innecesaria Angelina, mi infancia, nadie entiende el JEPA como yo Que verano tan sabroso, por la calle escotorreando Celebrando y gozando de lo hermoso Que es mi ciudad, Califas es calidad Como la ganja de ya, como el flow que me da Detination prende fuego, sabrosura del soculo Por las calles y los vietos, en mi gente represento Guallero, callejero, con el barrio en el verso De Kunuman, raza man de el pueblo Verano en el verano, aquí se empiezan las tranzas Yo paso por los compas y nos sigue la placa Por Venezata, Mónica y me hablan bubis Pura custe, calidad, eso quemamos aquí Desmadre y a lo grande, California nunca juega Son gigantes las palmeras y albercas en las cuevas Yo me paso en las noches del verano Disfrotando de las olas cuando llegan Y la luna controlando It's hot, hot In the summertime In the summertime Aliente In the summertime In the summertime It's crazy In the summertime In the summertime Aliente In the summertime In the summertime In the summertime Oh